Quiero que chequen este peso muerto. El hombro, en vez de tenerlo aquí, haces esto con el hombro. Mandando para atrás. Exacto, contraes atrás. Tiene que haber una retracción de escápula. Cuando estás bajando, está perfecto. Ligera flexión de rodilla. Bien, ahora cuando bajas, trata de que la mirada vaya direccionando hacia donde va la espalda. Si estoy arriba, mira al frente. Pero si estoy abajo, mira para abajo. Ahí, la espalda tiene que estar alineada acá. Ahí tiene que estar. La cabeza tiene que estar ahí. Sube, sube, sube la cabeza. También, la cabeza también. Aquí. Te voy a llevar con el arranque. Le voy a poner ahí 5 kilos por lado para ver cómo haces tu arranque. Eso es, ahí, perfecto. Ahora, la espalda recta, exacto. Saca el pecho y ahí vas a sacar, ¿ya? Pero sin hacer esto, sin hacer esto. Si no, te paras. 3, 2, 1, va. Bien hecho. Ahora sí, párate y quédate ahí. Manda los hombros para atrás. Exacto, ahí. Cuando bajas y subes, trata de no hacer esto, mira. Eso, no, si no contrae así como estaba haciendo hace rato, ¿ya? Bien, baja. Eso es, perfecto. Sube. Muy bien. Inhalas, abajo inhalas, subes y exhalas. Cuando vas bajando, inhalas. Trata de mejorar el movimiento de la cabeza. Porque mucha gente quiere mirarse al espejo y con una cara muy pesada, créeme que vas a tener problemas en el cervical. Y otro es, cuando bajas, cuando vas a hacer el arranque, trata de encorvarte. Cuando vas a dejar también, igual.